Alebrijes de Oaxaca continúa con su preparación para el listo del torneo de la Liga de Ascenso Vancomer MX ayer y hoy jugó sus últimos partidos de preparación. Ayer enfrentaron a los Gallos Blancos del Querétaro en partido amistoso, el cual se jugó en el Centro Gallo de Alto Rendimiento en la ciudad de Querétaro. Alebrijes inició con lo que parece su once titular, al igual que los Gallos, rápidamente los queretanos se fueron al frente con anotación de Edgar el Pájaro Benítez, que en mano a mano derrotó a Lucero Álvarez. El partido culminó con marcador de un gol por cero y hoy, en punto de las once de la mañana, enfrentaron al Deportivo Alajuelense de Costa Rica. Alebrijes brincó al campo con Lucero Álvarez, Daniel Vázquez, Saúl González, Jonathan Sánchez, Diego Menji, Armando Escobar, Emanuel Segura, Carlos Nava, Diego Martínez, Diego Castellanos y Óscar Fernández. Rápidamente Óscar Fernández puso el primero en triangulación, nuevamente, al 35 el mismo Fernández puso el segundo a favor de los oaxaqueños. Apenas cinco minutos después, Diego Castellanos metía al tercero, a pase de Emanuel Segura. El cuarto llegaría antes de culminar la primera parte con la serpiente, Óscar Fernández. En la segunda parte, Mario García Coballes hizo cambio en todo su once y antes de terminar el partido, Víctor Rodríguez puso el quinto. Finalmente, a través de la vía penal, Johnny Woodley ponía el de la honra para los costarricenses. Para MBM Deportes, Jair Toledo.